No sigas mis pasos te volverá loco, en la camilla he estado de mano a pieza Un día y medio entero dando gritos, sacarme de aquí no me puedo mover No sigas mis pasos te volverá loco, en la camilla he estado de mano a pieza Un día y medio entero dando gritos, sacarme de aquí no me puedo mover Una botella de wiki de sana, a poco me tiro por la ventana Desde los 10 me he enganchado a la Juana, le he liado tanto que ya ni me llama Me reducen entre tres seguratas, cojo al calvo y le chujan con la cara Poco a poco voy dejando la tana, solo espero no me metan en cana Tengo clara cuál va a ser mi coartada, y si pasa más caray redrugado Que esta vida no te llevará a nada, hazte caso mira a mi resistado Busca un rajo y luego ponte la pila, en tu mano tienes otra salida Un alada cicatrizan la herida, no es pa' darme la tequila, maniga Ando solo pero tengo mi equipo, perderás amigos por el perico Mucha rata que te falla por chito, otro presunto como los periquitos Conduciendo tostigo como otro, siento y algo me la pego en la moto Tengo paranoia siempre en el coco, no es una cosa, casi lo mato Busco los míos sudando el pan, no hay fantasía de Peter Pan Tengo que a tele rica la magia, sacar adelante la familia Busco los míos sudando el pan, no hay fantasía de Peter Pan Tengo que a tele rica la magia, sacar adelante la familia Copa y de calle por tirar tigramos, de 9 a 7 todos los días currando Hermano a veces hasta joseando, aquí en el barrio nos tiramos robando Me he visto escapando, cojeando, me he visto pegando, le alojamos Me siento el demonio de los santos, santificado sea mi comando Me tiran los tranquis por el bate, me vuelvo loco, me da un ataque Me lío el gate con todo Cristo, satanizado por el anticristo Buscando los míos, chico listo, si meto la pata es distinto Pasaron los tiempos del vino tinto, llegó el momento de hacerme rico Llegando la roca pensando, primo, deja esa mierda Recuerda el tío, recuerda tu tía que ya no está Te fuiste pa' siempre, descansa el padre Te fuiste pa' siempre, descansa el padre Te fuiste pa' siempre, descansa el padre Te digo al psiquiatra, cuidado lo que anota La tumba presiona, pero no soy chota Se nota que vienen buscando falopa La nota que tengo la subo con... Te digo al psiquiatra, cuidado lo que anota La tumba presiona, pero no soy chota Se nota que vienen buscando falopa La nota que tengo la subo con gota No sigas mis pasos, te volverás loco En la camilla hasta de mano a pie Un día y medio tiro dando gritos Sacarme de aquí no me puedo mover No sigas mis pasos, te volverás loco En la camilla hasta de mano a pie Un día y medio entero dando gritos Sacarme de aquí no me puedo mover Todo así compadre